La verdad, muchísimas gracias, porque de verdad, de quien menos espera uno, es de quien tiene uno el apoyo. De verdad, ojalá que sí se reúna bastante gente, para que vean el show y apoyen al niño. Oiga, ¿cómo le ha ido con lo de la cuenta de Oxxo? Sí han depositado, más o menos lleva como unos 150 pesos que le han depositado. Con lo del horno, 250, prácticamente nos faltan unos 2 mil pesos. Llevamos 1,250, sí, más o menos. Algo que le quieras decir a la gente que la está viendo ahorita por televisión. Que muchas gracias por lo que están haciendo y que pues sigan apoyando, que esperamos que hoy reunamos lo que nos falta. Y si no, pues ya nos va a faltar poquito.